Hola, soy David de Maresmeyar y hoy os presento un piso para alquilar en la zona alta de Barcelona. Estamos concretamente en la calle Balmes, tocando a la plaza Kennedy, y veréis que es un piso de grandes dimensiones que se está acabando de reformar. De hecho, veréis algunas partes que están acabando de arreglar. Y que espero os guste. Vamos a verlo. Bueno, pues accedemos con el ascensor y esta es la entrada principal. Tenemos dos entradas, la entrada principal y la entrada de servicio. Aquí hacia mano izquierda vamos a ver todo lo que es la zona de día. Y a la derecha, por aquí vemos, todo lo que es la zona de cocina, servicio y zona de noche. Pues venga, vamos a empezar por la parte de día. Bueno, entramos en este espectacular salón, como en dos partes, con una también una sala anexa de estar, con esta chimenea. Como podéis ver, el piso se está pintando, se ha rehabilitado, se han hecho algunas partes nuevas. Está en perfecto estado para entrar a vivir. Vale, tenemos también aire acondicionado, tenemos calefacción. Bueno, seguimos viendo este salón con este gran ventanal que da a la calle Balmes. Y como os decía, estamos justo al ladito de la plaza Kennedy. Y un poquito más para arriba, la vinguda del Tibidabo. Bien, vamos a dar la vuelta, cerramos la ventana y vemos otra perspectiva de esta amplia sala de estar. Aquí con estas puertas correderas podríamos dar a este otro espacio, que puede ser destinado como comedor, como lo que os apetezca. Vale, volvemos por esta puerta. Aquí tenemos lo que es el acceso a la cocina. Y aquí está otra salita, también con puertas correderas. Perfecto. Bueno, vemos ya que estamos aquí lo que es la zona de cocina. Aquí a la derecha no miréis, que están las pinturas de los industriales que están arreglando. Pero bueno, vemos todo lo que es la zona de cocina. ¿Vale? Hasta aquí al final. Y aquí tendríamos una zona de lavadero con sus calderas, zona de lavadero y después estas habitaciones que en su momento pues eran las habitaciones de servicio con un váter completo, con váter, bidet, lavamanos y otro espacio destinado como habitación de servicio que lo podéis utilizar para lo que queráis. Vale, desde aquí volvemos otra vez a la zona de cocina y a la zona de recibidor por donde hemos entrado. Esta es la puerta de entrada y este es el recibidor, con lo cual ya tenemos vista la zona de día. Vamos a ver el resto. Bueno, pues vamos a ver esta zona de noche. Aquí a la derecha teníamos lo que ya hemos visto, la zona de cocina. Aquí tenemos un armario. La entrada de servicio. Tenemos dos entradas. La entrada principal, la entrada de servicio con dos ascensores también independientes. Y entonces entraríamos en este espacio de aquí y aquí empezamos a tener habitaciones y baños. La primera habitación. Vale, una habitación con armario empotrado. Con esta zona como para montar un estudio. Aquí fuera están las máquinas del aire acondicionado y un patio de luces. Primera habitación. Primer baño. Baño completo grande. Aquí tenemos con bañera, doble seno y apartado lo que es la zona de váter y de bidet. Vamos a dar la vuelta. Aquí también tienes un armario para guardar cosas de baño. Segundo baño. Este se ha reformado íntegramente. ¿Vale? Hay una ducha también reformada, recién reformada. ¿Vale? Ya te hemos visto. Vamos a por la tercera... Bueno, esta puerta de aquí está cerrada, pero hay un pequeño vestidor, ¿vale? Con cuatro cosas. Aquí sería la siguiente habitación. Hemos visto una, la segunda habitación, ¿vale? Que vemos una habitación muy grande, como habitación principal, con la zona anexa, con armarios y una gran ventana. Queda esta zona de atrás, donde está el club de tenis Barcino. Muy agradables las vistas. Los armarios también por dentro están todos pintados, todos rehabilitados. Rehabilitados, ¿vale? Demos otra vueltecita. Perfecto. Y seguimos. Bueno, aquí en este pasillo tenéis estos armarios también, auxiliares. Y aquí dos habitaciones más, ¿vale? Vale, un baño más, el tercer baño, también rehabilitado, con ducha, doble seno, aquí. Va a tener... Y después, una habitación que están acabando de arreglar la persiana, todos los mecanismos, porque es una persiana eléctrica, ¿vale? Esta tiene un balcón que da a la zona esta del club Barcino de tenis. Y esta, como os digo, tiene también una zona de armarios muy grande aquí, ¿vale? Aire acondicionado, calefacción también. Y la cuarta habitación, ¿eh? En este caso, pues también tiene un buen armario, también sería doble grande, ¿eh? Perfecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!